Es como, a este güey duda que puedo, me la pelas. Y esa actitud es inmediata, o sea, rompe, o sea, es como, órale. En el rodaje se oye así como, sí tiene carácter. No soy efímero, porque andando en ese movimiento hay tres caminos. El hospital, el cementerio o la prisión. Y me sucedió la prisión. Ay, qué delicia, güey. Las tranzas somos hermosas, somos bellísimas. O sea, tendrían tanto que aprender a la banda cis, la banda blanca, la banda privilegiada de nosotros. Que las juventudes digan, podemos hacer política, sí, sí pueden hacer política. Porque si ustedes no llegan, alguien más va a llegar.